Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mirad que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Hoy vamos todos a gozar con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar al ritmo de este reventón Felicidades, felicidades, que bien la pases Y vamos a bailar Mueve la caderita, se mueve también los pies Y date una vueltecita, olvídate del estrés Menea la cinturita y síguela sin parar Que no te corte la vida, amor y felicidad ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz MAPDELT MIX